...de un informe médico para nosotros poder lograr que el seguro asuma la responsabilidad. Si tienes el tabique desviado o vas a sufrir una fractura, te podemos realizar una cirugía correctiva para reparar esa fractura, pero no una cirugía estética. Ahora, lo aclaro nuevamente en el tema de la nariz. El tema de la nariz se lo dijo el doctor el día que tuvimos la cita, de que ella ya venía con un problema antes de la nariz. Pero ella vivía tranquila, por más que sea, vivía tranquila, me imagino, antes del accidente. Y a raíz del accidente es que se ve forzada... Tú has visto cómo el otorrino me ha sacado un coágulo de mi nariz. Correcto, pero no van a decirte que su nariz quedó destruida. Tú has visto, tú has estado ahí. Porque no es así. Porque el doctor claramente le dijo, tienes un orificio más grande que el otro. Y eso no es producto de la accidente. Porque el hueso está hundido. Que Ramón, ¿tú piensas que de alguna manera Diana está tratando de sacar ventaja de la situación? El hueso está hundido. Es inevitable, es inevitable, porque desde el hecho de que primero tienen que sacar una nota diciendo que Paloma no se ha hecho responsable de estos casos, porque ha sido como ellos lo han carterrado. Es inevitable. Pero dice que ella pensaba que Paloma la estamos aclarando. Y estoy seguro de que mañana van a estar en otro programa, y pasado van a estar en otro programa, porque ahorita lo que ella quiere con todo esto, no sé si es tener un brinco a la televisión o algo por el estilo, no lo sé. Porque Ramón, el que quiere tener un vínculo de televisión eres tú hacia mí. Acuérdate. Eso, eso, eso también. No yo. ¿Qué lo dices? Porque el señor Ramón ha tenido un problema que es con una chica, con una bailarina de otro canal, y me está llamando a mí para que yo declare en otro canal, muestra conversaciones con el cantante. ¿Qué problema ha tenido? Con el cantante Pedro Loli. ¿Qué problema? Oh my God. ¿Qué ha pasado con Pedro Loli? Perdón, pero ese no es un tema que debes mencionar. No, pero nosotros nos gusta tocar. No, vamos a pegar la verdad, Ramón. ¿Qué ha pasado con Pedro Loli? ¿Qué pasó? Supuestamente su, bueno, eso es un tema, pero él quiere que yo declare en un canal, muestra las conversaciones con él y nada más. ¿Pero que declares qué? ¿Qué cosa quiere? ¿Y te iba a pagar? Sí. Pero no entiendo, un ratito. No entiendo. Y me iba a ser famosa. Es lo que él me ha dicho. Es lo que él me ha dicho. Diana, te hago famosa. Delante de mi mamá. ¿Qué te dice? Delante de mi mamá. Delante de mi amigo Antoni, delante de su mamá de él. Pero Ramón te estaba pidiendo que tú fabriques una historia con Pedro Loli para hacerte famosa. No, no. No entiendo. Un conversación que ella hace, conversación, ¿no? Y Ramón quiere que le envíe esa conversación. Y que le pagaba por eso. Y le pagaban tanto. Incluso le dio precio a ella. ¿Qué conversación tiene con Pedro Loli? Y mi mamá, y mi hija me cuenta, mamá me dice eso. Yo le digo, yo no quiero hacer. Ya te distorsionó todo. Ya no, yo no quiero. Y yo le dije a él, yo Ramón, yo no soy de meterme en esas cosas, en esas cosas, temas turbios, para conseguir mis éxitos. No, Ramón, algo más la verdad. ¿Qué? Acá también tú me insistes, Ramón, me dices, Diana, ya lo pensaste, se te pasó el sobroche. Y él como es productor, manager de los Magneto, no sé si es así, me dice, si lo haces, te pongo de, de, o sea, como pareja de Magneto, de uno de los integrantes. Él me dice, él lo dice, porque yo no quiero que mi hija que lo haga así, pues, justamente el día sábado yo le dije, yo no quiero eso. Pero sí, en verdad, todo lo que tú dices, con este antecedente, que yo también estaría reclamando y pidiendo. Claro, claro, ¿qué es lo que lo puede hacer? Él me dice, si te animas, te pongo de chaperón a de los Magneto. ¿Qué? Es lo que dice ahí. Todo lo que hiciste, se lo tiene grabado, porque si, si mi hija que hubiera querido hacer, yo hubiera hecho solita, pero no, pues, yo no queremos. Yo le dije, yo, para hacer, en esos temas, yo no soy. Yo quiero que a mí me reconozca por mi talento, que soy, como soy bailarina. Ella bailarina desde niñita, desde chiquita, baila. Te llamo más tarde, tengo que hablar contigo, hijita, ¿te fuiste o cuándo te vas? Hoy, mañana, estoy en Lima. Y aquí te mando un audio. Ese audio es de, ¿lo puedo escuchar? Hola. ¿Dónde subo el volumen? Al costado, al costado. ¿Acá? No, 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 no. Diana, ¿estás en el seguro? ¿En qué parte dice eso, Diana? Ven, ven, por favor. Ven, ven. Sí, ven, ven. A ver. Sí, ven. Sí, ven. Él me dice acá. ¡Mi muero! Él me dice acá, meditaste, pensaste, te dio soroche, te da miedo o qué, monga. Si te animas, te pongo de chaperón a del magneto. Y yo digo, chaperón, ¿qué es eso? No entiendo, no creo. Y él me dice, de anex, te llamo más tarde, tengo que abogar contigo. Y nunca me llamó. Después él seguía, hijita, te fuiste, eso, ¿cuándo te vas? Eso fue un show con Paloma que yo le dije que no podía ir en Arequipa. No, yo no soy de esas cosas. ¿Qué? No, lo que te propuso Pedro Loli, me refiero. ¿Pero qué es esto? Una conversación entre tú y él. ¿Qué? Te enseño a bailar, te dice él. ¿Qué? Me encantaría, en serio, pero estoy sin cuerpo. Llegué de Chile hoy, quería verte un ratito, aunque sea, pero me refería a que te recojo ahora, tipo que llegas, que te llevo a Mali y ahí te beso. Es lo que él me dice. Digo, te veo, jaja. ¿Quién es el perro? Pedro Loli. Yo ya estoy yendo para allá. Ay, qué mala. No sé dónde queda ni nada. Yo iría, pero tú tendrías que salir. Ya, la puerta principal. No sé cuál es esa. Ya, te escribo, ya. Te beso ahí. Digo, te veo otra vez. No sé, chistoso. No te molestes. Además, es un besito nomás. Gracias, DJ Sanes. Creo que Chile te afectó demasiado, le dice. Ok, fue. ¿Dónde andas? Ya no te veré. ¿Por qué? ¿Por qué así tan seca, tan fría? Ya estoy en mi casa. Bueno, hola, ¿qué haces? No te veré. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué? Entonces, tú a la hora que te has enterado de que tenía estas conversaciones, él te dijo que las hagas público. Claro, él se enteró y él ha querido que yo mande todas esas conversaciones al canal. Ya, pero, ya. Ok, pero digamos que Ramón no tiene nada que ver en lo que tú te escribes con Pedro Loli. No, porque él insiste que... Él me insistió. Desde OneUco me ha insistido. ¿Pero cuál es el beneficio de él? A ver, quiero saber una cosa. ¿Cómo sabe Ramón las conversaciones privadas que tú tienes con Pedro Loli en tu celular? Eso es lo que yo quiero saber. Ah, no. Ya. Ramón, ¿cómo tú sabes esto que si yo no lo miro, no me entero? Si tú no lo miras, no te enteras. ¿Cómo tú lo sabes? Porque la señorita lo comentó en una reunión que tuvimos caminando a OneUco. Bueno, como lo has comentado ahora también. ¿Por qué? ¿Por qué te lo comenté? ¿Por qué? ¡Habla, pues! Uy, ya se quedó mudo. El señor, este... Ramón. Me insistía. Aló. Me decía, muéstrame las conversaciones. Pero muéstrame. ¿Pero cuál es el beneficio del que esto se haga público, de Ramón? Por una X. Por una X. ¿Por su expareja será? Es que no entiendo. ¿Quién es la expareja? Su expareja la... la ha tenido, este... con Pedro Loli y por motivo, por hacerle quedar mal a la chica, quería que lo haga. Eso dice. Oh, my God. Ah, la expareja de Ramón está ahora con Pedro Loli. Eso es lo que... Y para jorobar, decirle, mira lo que Pedro Loli es capaz de hacer, está teniendo enamorado a mi expareja. Ah, vaya Pedro Loli. Me muero con... Es la señorita que... Es la señorita que hace poco salió en un... en un Umpire, creo. ¿Con nosotros? No, 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 en espectáculos. ¿Con Pedro Loli? Así es. No, en... Bailarina del Gran Show. En espectáculos hacia el país también. Ey, cuéntamelo. Bailarina del Gran Show. Ah, en otro canal. En otro canal. ¿Bailarina de la noche mía? Del Gran Show, del Gran Show. Uy, todo esto es un show, entonces. Qué raro. Qué raro todo. Chin, esto está que quema, peluchín. Esto está que quema. Aparte, quiero aclarar que con Pedro Loli no he tenido nada, no ha habido nada, solamente él y yo somos amigos, somos conocidos, nada más. Pero tienes que aclarar algo que tú eres la que lo ha contado, porque si no lo mencionabas, nadie se enteraba. Así es. Porque Ramón lo hiciste. No, pero Ramón no ha insistido. Ustedes aún no se han mencionado en ese tema. No, Ramón por atrás, detrás de cámara le existe. Ramón, ¿tienes algo que decir a esto? Porque él piensa que yo hago esto para... Ramón está feliz y lo que él quería es que esto sea público. No, porque Ramón piensa que yo hago esto para ser famosa. No, cuando no es así. No, él por tratar de encaramelarte para que lo hagas público dijo, te voy a hacer famosa. ¿Qué? ¿Colgó? Ay. Oye, mi amor. Ojalá que esto no lo perjudique. Vamos a llamarlo. No, porque a mí más me incomoda que él esté insistiendo que le muestre esa conversación y que le muestre que le muestre que el chaperoco y ella ni siquiera sabe qué cosa es. Insiste. Incluso que yo... El chaperón. El chaperón. El chaperón a los magnetos. Que se lo va a poner ahí de... No sé. De grupo. Incluso él me llamó a mí diciéndome que yo, si yo puedo averiguar si... Pero los magnetos al final no los estafaron. No sé, la verdad. No sabemos. Igual, el fin de esto es para que mi compañero y yo, Ramón, se comprometa y nos haga la operación y la cirugía estética. Que se haga cargo según la ley que dice, nada más. Bueno, muchísimas gracias Brian, Marita, Diana y Nelly por haber venido. Gracias, Ramón. Sí, tiene algo más que decir. El teléfono y la comunicación con la producción seguirá. Recuerda, nos puedes seguir a través de las multiplataformas digitales, el Instagram, el Twitter y el Facebook como Rod González L. Allí como Gigi y On Bajo Mitre. Nos separamos unos minutos y volvemos enseguida. Ay, se baila así. ¿Es cierto esto? Todo lo que te dijo que mal. Es mentira, papá. Tariq lo negará todo. Hijo, ¿quieres convertir a tu hermano en asesino? No estoy arrepentido. Lo siento. Dejando a Kemal en una difícil situación. Estoy aquí a pesar de todo. Estoy a tu lado. No te di la espalda. Ahora nada será igual. Mira lo que has logrado. No quiero verte de nuevo. Es mi última palabra. Amor eterno. Hoy, después de Tengo Algo Que Decirte. La tina siempre encendidas. No tengo chamba fija. No tengo una mansión. No tengo cuenta en banco. Ni una profesión. No, 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 no tengo. Pero hay algo que sí tengo, mi amigo. Una familia, una vida, un hogar. Tengo un juguito de papaya. Antes de salir, tengo comida caliente. Pa' compartir. Sí, 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 tengo. Tengo a Carza con un crédito a mi medida para todo lo que mi hogar necesita. Ven a Carza y pídelo tú también. ¿Cuántas recetas puede rendir un balón de gas? Solgaz presenta 72 familias, un balón. Estamos en un viaje por el Perú, cocinando 72 recetas únicas con un solo balón de Solgaz con el peso exacto. Solgaz rinde un Perú. Te encanta tu sofá y quieres protegerlo de alimentos, pelos y rasguños de mascotas, pero cubrirlo con tu sofá.